El municipio de San Diego Cesar llora a uno de sus hijos. La tarde de este lunes falleció Harold Reginfo Candela en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Oidupar, cuando iba a ser trasladado hasta la capital del país. El hombre de 50 años fue diagnosticado hace varios días con COVID-19. Tanto los galenos como sus familiares tenían la esperanza que siendo remitido a Bogotá, su estado de salud mejoraría. Pero no fue así. Justo cuando faltaban pocos minutos para despegar, murió en plataforma cuando lo iban a pasar a la ambulancia aérea. Sus familiares se encuentran desbastados por su partida y esa misma noche lo condujeron a su tierra natal, donde le dieron el último adiós. Reginfo Candela era abogado, varios juristas de San Diego y de la capital del Cesar lamentaron su deceso.